Hola, buen día Martín, a vos y a toda tu audiencia. Sí, vamos a sortear el numerito, un lechón, el primer premio, y un huevo de Pascua. Era para el 8 del 4, el sorteo. Lo que pasa que, como todos saben, bueno, por esta razón, los chicos nos están viniendo y están distribuidos en distintos pueblos, o sea que los números los teníamos todos en los distintos pueblos. Ahora, como hubo un poquito de flexibilidad, que uno lo pudo ir a levantar, lo vamos a sortear hoy. El primer premio es un lechón y el segundo es un huevo de Pascua, que le vuelvo a repetir, era del 8 del 4. Vamos por el segundo primero, ¿qué te parece? Vamos con el sorteo, estamos en vivo. ¿Quién va primero? El primer premio era un lechón y el segundo es un huevo de Pascua. Vamos por el sorteo del huevo de Pascua, debes ser protegido. Saco yo, no me está mirando nadie, ¿a quién le estoy dando la suerte? A ver, a ver, a ver. Ahí lo está sorteando Nelson, con la mano en la bolsa, a ver qué número le está dando. Carmen Priano, 616, lo estoy mostrando para las cámaras. Carmen Priano. Priano. El huevito de Pascua. El huevo de Pascua. ¿Es de General Arenales? ¿La conocen? Carmen Priano. Carmen Priano. ¿Me suena que no? ¿Me suena que no? Me suena más a Ferreo o Arribeño. Bueno, Carmen Priano es el ganador del huevo de Pascua, sorteo del tercer protegido del General Arenales. ¿Y este por ser el último tiro para arriba? ¿Con el lechón puede ser mío ese o no? ¿Qué dice usted? A ver, a ver, ahí vamos. Está escondido. ¿Qué número es? Pilín Bujovic. Pilín Bujovic. 1, 8, 4. Bujovic. ¿Pilín Bujovic? ¿Tendrá algo que ver con Claudio? Vamos a ver. ¿Pilín Bujovic es el ganador? Probablemente Arribeño. De Arribeño. ¿Pilín Bujovic? Diré para arriba, para arriba. De Arribeño es el ganador del sorteo del lechón, de la gente del taller protegido, así que bueno, por supuesto el agradecimiento. ¿Se lo alcanzan ustedes? Sí, sí, nosotros se lo alcanzamos, igual ahora nos vamos a poner en contacto con la persona, porque yo me fijo en el cuaderno quiénes fueron los que lo vendieron, ahora ponemos en contacto para entregárselo. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecido a la gente también por colaborar. Muchísimas gracias a todo el distrito por colaborar, sí, gracias a ustedes chicos por prestarme este minuto, gracias. Al contrario, gracias por favor. No, a disposición, las veces que lo necesites, entonces el sorteo, tanto Bujovic con el lechón, como Carmen Priano con el otro, con el Guadupascua, son los beneficiados del taller protegido, con este sorteo que fue postergado y lo hicimos frente a las cámaras.